¿Han visto alguna vez Soapar? Yo creo que sí, no es la caricatura animada más sana, pero sin duda es una de las mejores y divertidas. Pero alrededor de ese mundo hay un misterio que da la siguiente pregunta, ¿Cómo Kenny en cada episodio muere y luego en el siguiente episodio sale como si nada? ¿Alguna vez te lo preguntaste? Yo siempre, e incluso muchos de ustedes me lo han dicho. Hay muchas teorías acerca de este misterio, unas dicen que Kenny es un ser sobrenatural que es capaz de tener la habilidad de un fénix, la cual es revivir. Otras dicen que los padres de Kenny hicieron un pacto con un ser maligno, la cual le dio el don de revivir y muchas más que para cualquiera, la puede tomar como falso por ser muy descabellada. La verdad es que hay cosas que no se resuelven con teorías, sino con estudios, y creo que la mayoría, ya mayor de edad quienes saben un poco de literatura, drama y cine, sabrán el porqué de este misterio. Esto es tan solo un cliché, para los que no saben, un cliché se refiere a una frase, expresión, acción o idea que ha sido usada en exceso, hasta el punto que pierde la fuerza o novedad pretendida. Especialmente si en un principio fue considerada notoriamente poderosa o innovadora, te lo comparo con algo que ya es usado en series, el final que dice continuará, y lo veremos hasta la siguiente temporada. Eso ya es usado mucho, eso es un cliché, algo que ya se ha usado demasiado. En el caso de Kenny, sería de acción, ya que la mayoría de episodios, él muere, pero en estos últimos, casi no lo han hecho, pero sin duda, fueron momentos de risas, algunas muertes que nosotros presenciamos. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta el próximo video.